Así que comenzamos de una vez Bebé Tinta su suerte desde ahí Defensa muy sólida dentro del área La manda al hueco por la banda Adrián González Fierrazo Tira el hueco Se viene el gol, señoras y señores El desafío es muy injusto y se indica vuelta Veamos lo que puede pasar en esta jugada Es más que un simple tiro Todos tienen que preguntarse ¿Y a este arquero cómo le meten gol? Le pegó El portero se le entregó El balón está dentro de alto Anotación para hacerse hablar de Iván la primera mitad Qué golpe psicológico para la ponente Muy buena reacción Me gustó cómo definió Y cómo remató directo a portería El balón está dentro de alto Elignal está en tal's La balón está en la tensión Gracias.